El país adquirió 14 congeladores de ultra baja temperatura para almacenar dosis de la vacuna contra el COVID-19. Estos ya fueron distribuidos en los diferentes centros de salud a lo largo y ancho del país, incluyendo la región Brunca. En este caso, uno fue ubicado en el Hospital Escalante Pradilla, donde se almacenarán las vacunas que se destinarán para los cantones de Pérez de León, Buenos Aires y Cotobrus, mientras que el segundo está en el área de salud de Golfito, que se encargará de la distribución hacia los cantones de Golfito, Correores y Osa. En la Comisión Nacional de Emergencias, indican que con una distribución estratégica, las vacunas estarán en los distintos territorios agilizando de manera positiva la logística de almacenaje de las mismas en condiciones adecuadas para su pronta aplicación a la población. Se debe recordar que cada vez que se aplica la primera dosis de la vacuna, Costa Rica guarda la segunda para poder aplicarla tres semanas después. Según las especificaciones técnicas con las cuales se adquirieron, estos congeladores deben tener una temperatura de almacenamiento de menos 86 grados centígrados, con disponibilidad de variación de temperatura de hasta menos 20 grados centígrados, ya que la temperatura recomendada para almacenar la vacuna de Pfizer es entre menos 80 y 60 grados. Los equipos entrarán en funcionamiento una vez que finalice la capacitación sobre el uso de los congeladores. Gracias. 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 Gracias.